Manda Metales Comente Tinta cubana pa' mi gente Sube la mano así Abuelo Para darte la sabrosidad De decirte lo a la cara Que me pusiste seductora Pa' darte cáncerla Y pa' que mueva la púrpula Y vamos a acomodar El refrán aquel que decía Papá, como le gusta la timba a María A María le gusta la timba pelante Y lo que me asustó ya llegó Con esa herada, tú ya llegó Pero remite, BOMBON Llegó Atención, parándula de impera Que somos los cubanos que venimos invadiendo el mundo Pa' llenarlo de alegría Con talento y corazón Llevo lo que te gusta, BOMBON Música Ahora soy el que me luchó Cuidado, cuidado, cuidado Que el coro viene apretando Pa' mi vida como el don Tranquilo y esperado Y yo, 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 tranquilo, yo, tranquilo No te pa' atrás que te dejo ni forma ruido Porque tengo lo que te con... Seguro que no Ahora soy el que me luchó Escucha bien, escucha esta Espera hijo La mano caliente El cantero está aguando Pa' mi vida como el don Tranquilo y pegado Tengo el mambo Un saludo 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 Un saludo